Oh, ¿cómo lo mueve esa muchachota? No se metan con la Oralis. Oralis, 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 Oralis. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Y mañana traspare de sobrevivir. De sobrevivir. Aquí es su vida. Aquí es su vida. Ah, no. Vamos a desmayar, chicos. De las metas. Vamos. Enfriamiento, no calentamiento. Enfriamiento, porque la verdad es que uno está desciendo. Lo logramos, chicos. Dos vueltas. Si no te vas con el pelotón detrás. ¡Ay, bella! Se fundió con esa carrera. Vamos, Roy. Les cuento que hicimos la cantidad de... 13 minutos. 14 minutos. Falta una de menos. De verdad que no hicimos el grito, los espartanos. Y ya después de la carrera, va. Ahorita. 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 Eso es. Lo que quemo. Hay que sacar aceite. Ahorita. 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 La gladia. Ahorita. Pero sí me ardía. Yo a caer fui allá, a ver. ¿No? Sí. ¿Y qué lo grabado? Ah. Ay, mire cómo atrae la cámara a tu papelada. Ahí, ve. Sí, allá fui a caer. Es como me vine por el atajo para encontrarlos a ustedes, va. Y hay un montón de estacones ahí por donde están sembrados los... Los, 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 los jocotes de enano. Ahí estaba una gran estaca así de espina, ve. Ah, de la de abajo. Y no la vi, camarada, por ir vigiando a ustedes y ahí iban subiendo. De un sol. Se ve, se ve porque mire cómo quedó el teléfono, ve. Ajá. Qué guay. Menos mal que no caía de otra estaca así de la mano. Este chivo, mire, vendía el mismo batallón que nos íbamos al principio. Sí, sí. Todos, todos llegaron, va. Ajá, todos. Ustedes son el primer batallón de los, de los primeros, primero. De ahí, el segundo batallón es la Nayeli con la Giovanna. Mire, si son inteligentes, mire. Ah, segundo. Vijo, si son inteligentes los capitanes, aquí se ve. ¿Vio? Y es lo que decía la Nayeli. Ajá, exacto. Que no sirve nada de esto, dice. Ajá. Ah, qué preferencia y todo eso. Ajá, preferencia, pero aquí se ve. Ajá. ¿Quiénes tiene más resistencia? ¿Quiénes no? Por lo menos ahorita, vaya, de ellas dos, después ellas dos. Ajá. Y después de la Jocelyn, la mona, la mona cayó. ¿Ya cayó? Sí, ya había yo que iba a caer. Está bueno que vayas a ir viendo lo que va a sentir mañana. Y hoy le dije todavía, trajiste estas medicinas monas. No, no la traje. Una maquinita también. Ajá. Pero más que todo salvo, está mol. Mira, ahora, ahora, uno deberíamos de comprarle, como sea, que fuera, que existiera. No sé si existiría. Una mochila, pero con el tanque de oxígeno, así. Ajá. Fue conectado directamente desde que lo han decidido. Además, que la Jocelyn tiene lo mismo, parece, va. O eran ataques de drama que la agarraban a ella. No sé, yo no me acuerdo. Me acuerdo que sí, ah, don Peña, usted es el burro, ¿verdad? Sí, atraca. Es que ataque de drama le daban a ella. Solo a la Jocelyn que llegue, por lo menos. Ah, la Chiclin es otra perdedora ahí. No sé. Que es que yo, lo que le estoy diciendo a la Chiclin, va, le venía diciendo ya. Porque imagínense que viene detrás de la Nayeli, de la Johanna, detrás de... Y entonces me dice, ah, lo que pasa es que en la mañana es diferente. Y le digo yo, ah, mire. Mamá, sí, cuando, por ejemplo, uno de los primeros que vienen, es Pei, la Norma, y Armando, y no sé qué pasa. Y el Chele. Ajá, va, y cuando yo vengo, no, hombre, la Chiclin. Estaba terminando la ursa. Oye, lo que es el Choco. Sí. Viene a las 5 y va a ser lento, porque yo vengo a las 5 y me voy a estar similar a la hora que yo. No, pero, mamá, la Chiclin, todos estos días está viniendo temprano, y ya estaba terminada temprano. ¿Viene a las 5 y va a las 5? Sí, viene morida, viene morida. ¿Dónde está el ejercicio? Eso digo yo, y ¿dónde está todo el acondicionamiento que hemos luchado todo este mes, pues? Ay, me sorprende el Choco. Dije el Choco que viniera temprano para hacer una. Ah, pero a mí no es mal que viene delante de la Jocelyn, porque así era el colmo, sería el colmo que viniera. No, pero viene, ve, es que no, no puede ser. A mí me hace, a mí me hace, qué es trampa la que hacía la Chiclin. O daba dos, o se daba sus buenos atajos, hombre. Y también caminaba. Y caminaba. Y muchas veces no decíamos nada, ¿verdad? Ajá, y se no daba por lo que yo. ¿Cuándo de verdad? Ah, cama, aquí está Henry, con Henry. ¿Va que iban caminando, sí o no? ¿Y quién dice que no te vamos a creer? Pues si conocemos a la Chiclin, que ya se nos fue diferente. Ah, bueno. No es que no hayamos creído. Porque caminaste, caminaste, no te puse el dedo. ¿Qué pasa, Daisy? La hora va a decir. Vamos, chicas, ustedes de las primeras. A las seis de la mañana estaba descansando. Era un aplauso a la guerrera. No ha caminado. No ha caminado, va. Me llega, bicha, ya ve. El agua, el agua, el agua. Aquí la gente y nosotros la vamos aquí. La Angie, a ver, que ya la hice. Las seis vueltas la vamos a poner ahí. Ocho atajos. Ellos que te deben hacer buenas parejas. Las dos igual, timón y pumba. Pinky cerebro. Imagínate que. Mona, cayó usted, ¿no cayó? Sí, nos contra la ramita. Es verdad. Pero yo la piso la llave. Pero es que está mi chava conociendo los terranes. Creo que la Mona, enseñándoles tanto las cosas a la Diana. Anda, porque así la veo yo. Mira, pero caíste de caer con la cansancio normal. Que ya no podía respirar. Pero tampoco ha sido... A ver a la Alejandra. A ver a la Alejandra, la Dali. No, por la Angie, por gusto. La Odalis. Ay, que la Odalis salió de ulti. Dice que miando estaba por caminar. No, estoy aguantando lo que da. La Odalis. La Odalis, la Odalis, cuando se traíamos aquí. Y ahí va, le dije, ¿qué onda, dicha? Es que estaba miando. ¿Y cómo usted le dijo que podía mirar? Pero me hace de media hora, ¿ok? Ahí corrió, ya ahí corrió. Caminando, ¿eh? Ya caminando y corrió allí. Obviamente, ¿cómo va a creer que corriendo va a hacer esta vuelta con el tiempo? Antes de salir a correrse al baño y como andaba bien mal, va como con diarrea. Churria, chorro. Puse música, puse música porque estaba en Bahía y de intentar abrir la puerta. Puse música y ahí me distampe todo. Viejo. Que me podía parar a correr libremente. Ah, se fue todo, fue todo. Yo un día me desparasité, pero creo que solo me desperté en los animales. Porque hoy todos los días ahora estoy con diarrea, ¿no? ¿Por qué? Acaba la purga. Es que miraba, los parásitos te comían todo, pero es que vos no hacías nada. Y también comí. Y ahora como ya tenés, todo se te va de paso. Yo también he dado concurso ayer, yo que le pudo la pelota y dije, me sale un poquito. ¿De verdad? Decía, solo lo que hiciste mañana, ella me decía, era la cinco, estaba en el Portondo. Portondo sí me ganaste ahí, viniendo a las cinco. Ahí viene la mixta de excusa, la señora de excusa. ¿Qué onda? Dele, 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 siga, siga. Dele, que ahora la vamos a alcanzar y la vamos a pasar. Dele, mamá, dele, que ahora la vamos a pasar. Una lleva, pues. Pero es mala gordales porque ella lo que quiere es que no la controlemos. Permítame. ¿Cómo caminan cuando ves así? ¿Cómo caminan cuando no hay nadie? ¿Sabe por qué va a la darle así? ¿Aquí? ¿Sabe por qué va a la darle así? ¿Por qué, por qué? Tomó polviti y a la le pica. Ah, por eso que llevan el día. A mí sí me pica. Hija, esa bicha se ha hecho huevona. A mí sí me pica el cuerpo ahorita. ¡Cama! Vaya, dele, ustedes dos, pues ya la vamos a alcanzar de todos modos. Chiclin, dale vos también. También vos, dale. La jocelyn también. No, la jocelyn necesitamos a descanso. ¿Sabe cómo se pueden se engañar? Es que venga usted adelante y que se vaya a subir a la torre allá. Desde la torre. Se va a ir a todo el panorama esto de aquí. Ah, cierto. Mirá, doble panorama. Vamos a hacer una formación en el video. Sabe más que más. Bueno, ¿qué tal vez? Porque yo quiero correr también, aunque sea un poquito que quiero correr. Nosotros vamos a grabar de la torre si quieres. Ah, vaya, está bien. Ahorita corra. Ahorita que nos vayamos. 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 ahorita no hay descansa para adentro para vos no hay para adentro mamá venga así que esperándolo estamos no crea que nos la va a hacer otra vez ahorita vamos todos con el pelotón va me llega esa actitud te vamos a dejar que descanse que respire y no tenga excusa que te vas a quedar bien otra vez mamá así a frente y va a ir gritando el grito de guerrero y nosotros vamos a ir como no quiero ser un huevo duro ya parezco un huevo duro no aparezco un huevo tibio así no aparezco yuca cruda ayer se bañaron todas las bichas en la pila es cierto ayer todas las bichas teníamos como 30 minutos para bañar no más y entonces pito y todas las bichas empezaron a chuli pero menos mal que tenían yendo la pila no hay agua y no hay agua como dos días ya está listo ya dale dale ya va va a ser la guía del pelotón vaya la misión de ustedes es subir la torre y con el zoom y marcando quiénes van caminando y todo es la primera